Nada está rara Marga, pero me dejó asustado la Doricus que trece minutos Que sonorre Ah, que grabó este le hace uno, quizá Mira, ¿ustedes cuántas peleas unieron a él? No, 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 no No, no, no Bien saltadita Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo torcido para ir a un lado Yo no sabía si meterme ahí para si dije no, luego salgo en el aire No, 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 no ¡Ayyy! ¡Conorre! ¡Ay! ¡Bailando! ¡Ayyy! ¡Ay! ¡Baila de simple! ¡Que me falla! ¡Ay! ¡Baila de simple! ¡Ahh! ¡Que me falla de simple! 5 Ah Es un berraco Es que are fea así por ahí